¿Cómo activar el botón Voy a tener suerte en las búsquedas de Google? Muchas veces cuando vamos a realizar una búsqueda en Google, el botón Voy a tener suerte desaparece, por culpa de las sugerencias instantáneas que ya vienen activadas por defecto en Google. Entonces vamos a ver en este vídeo cómo hacemos para activar el botón Voy a tener suerte en las búsquedas de Google. ¿Para qué sirve activar el botón Voy a tener suerte de Google? Sirve para acceder a los resultados de la búsqueda de una forma más rápida. También sirve para acceder a algunos trucos que hay escondidos en Google. Si buscamos en Google un aparcamiento y hacemos clic en Voy a tener suerte, vamos a ver una página muy divertida y con mucho sentido de humor. Para activar el botón Voy a tener suerte, hacemos clic en Configuración, Ajustes de búsqueda. Debemos desactivar Google Instant. Y no te olvides de hacer clic en Guardar. Después de haber hecho eso, vamos a ver que el botón Voy a tener suerte ya no desaparece. En este vídeo hemos aprendido cómo activar el botón Voy a tener suerte de Google. Espero que te haya gustado. Gracias. Gracias.